Me perdí buscando ese lugar Todo por tratar de demostrar Olvidé que sin tu amor no valgo nada Y tomé una vuelta equivocada Me quedé sin movimiento Sin saber por dónde regresar Lleno de remordimientos Dejándote detrás Y ser alguien más Y llorar No sirve de nada ahora que te perdí Te quiero recuperar Ven, sálvame Despiértame Rescátame Del sufrimiento Oh no Del sufrimiento Tengo la esperanza que el dolor Cambie y se transforme en tu perdón Navejar en un mar Sin fantasmas Y la luz de tu amor Se animó a par Juro que es verdad No tiento Que mi voluntad es en cambiar Pero sola yo no puedo No sé cómo lograr Mi alma reparar Y llorar Y llorar Y llorar Y llorar Y llorar No sirve de nada ahora que te perdí Te quiero recuperar Ven, sálvame Despiértame Rescátame Del sufrimiento Del sufrimiento Del sufrimiento Del sufrimiento Del sufrimiento Y llorar Y llorar Y llorar No sirve de nada ahora que te perdí Te quiero recuperar Te quiero recuperar Ven, sálvame Ven, sálvame Despiértame Rescátame Rescátame Del sufrimiento Oh 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 .